Muchas gracias. El activista comunitario en esta ciudad de Nueva York, Cirilo Moronta, presidente de la Fundación 809, realizó su acostumbrado compartir con el pueblo en víspera de la celebración de Acción de Gracias, una fecha tan importante para la comunidad en los Estados Unidos que incluye, por supuesto, a los dominicanos que residen en esta urbe. Señores, yo quiero primero darle gracias a Dios, que nos permite cada año poder aportar, dar un pavo a cada familia que está aquí, que ya es una tradición por 20 años. Así que para mí me significa muchísimo ya porque, como ustedes pueden ver, la persona ya desde temprano viene a acudir a buscar su pavo. Y qué buena satisfacción uno se lleva de uno poder saber de que de esta familia van a disfrutar de una cena con su familia. Cirilo es propio de la comunidad, la fundación es propia de la comunidad y nosotros vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo ya por tantos años. Como te dije, ya llegamos el número 20, por 20 años haciendo esta obra, ayuda para la comunidad. Así que nosotros nos sentimos sumamente contentos y darle gracias a Dios, como dije, que nos puede permitir poder ayudar a tantas familias. Me siento muy agradecida aquí en el 809 por 20 años que Cirilo Moronta no tiene pendiente a la comunidad de Taima. Para adelante, para adelante, como está siempre Ciro, ayudando a la comunidad y siempre estamos... Y es que la fundación que preside el dominicano suma ya 20 años, donde los diferentes sectores, no solo de los dominicanos, sino de otras nacionalidades, acuden masivamente a buscar el pavo, que es el platillo principal, donde la familia comparte y, como hemos dicho, le da gracias a Dios por todo lo que sucede. El equipo de voluntarios que estuvo al frente, el hijo de Cirilo, Joel Moronta, entregaron los alimentos y los pavos para la tradicional celebración que viene realizándose en los Estados Unidos desde 1621, como una costumbre para dar gracias al Señor por cada una de las cosas que suceden durante todo el año. Y la Unión Americana celebra junto a todos los pueblos esta fiesta tan importante. Desde Nueva York, capital del mundo, soy Aquiles Rojas y ahora retorno con ustedes a los estudios.